Ojalá que tienen a Patrick o Nacho Oña que llegues a acabar en suena En todo caso Que de verdad Va a ser un honor si es que pierdo man, perder contra ti No se sabe man En todo caso Puede ser para cualquiera la verdad ¿Quién? Cuando yo no le echo ninguna vuelta en Patex Que tenga mala Bueno ¿Conmigo? Ya ¡Chan! Dime Quiero hablar unas cosas contigo Quiero que me expliques bien tu... Tu respuesta Que no me quedo clara Solamente que Hay una persona que va de aquí para allá De acá para acá Que habla mal de una persona Después está con esa persona Aquí... A ver, a ver, a ver Explícame eso de que hable mal de una persona ¿De quién hable mal? No sé, de santo es como... Oye, mire, pero escúchame una cosa Para que haga ese punto el tiro Te apunto como yo quiera Pero es que si no... No, pero es que... No, pero es que... Quiero explicarte, quiero explicarte Yo le dije a santo lo que había hablado de ella Con todo el resto Ella sabía Yo no estoy hablando de nadie Yo le dije a santo lo que había hablado de nadie Yo le dije a santo lo que había hablado de nadie Lo único que estoy diciendo Ya... Es que tú te acercaste A todos nosotros No hiciste parecer que no Que santo no sé qué Que santo aquí, que santo allá Yo le dije a santo lo que había hablado de ella No, está bien Yo no estoy diciendo eso, está bien Está bien Pero lo que yo digo Que si tú vas con una persona Y tú no vas a parecer a todos Que hoy no, que santo aquí, santo allá Y después va y no estoy pillado así como... ¿Pero qué te dije santo específicamente? Como santo aquí, santo allá No, que no me... No, dime, po Que no me queda claro Porque ella está bien claro lo que yo dije a ella Yo le dije a ella lo que yo había hablado con usted Pero si yo no estoy diciendo eso Yo estoy seguro que se lo dijiste No, estoy seguro que se lo dijiste No, estoy seguro que se lo dijiste Pero así como... O sea, si yo te quiero conocer o quiero conocer a cualquiera Chucha, o sea, si me acerco a alguien Es porque ande caliente al sol Yo no le pedo ningún favor a ninguno de aquí Pero no estoy hablando Mira, si voy ande caliente al sol Andaría pidiendo favores, ¿cachai? Y no le pedo ningún favor a nadie Aparte que yo no vine a conocer amigos Yo vine a... Estoy tratando de... De comprenderlos a todos De conocerlos, ¿cachai? Y que me digan... Y aparte que yo no soy ningún perro faldero Porque los perros falderos piden Y yo no te ando pidiendo favor a ti No, amigo Ni te ando pidiendo que me regalen las comidas Ni que me he hecho un poco más A mi no Ya, bueno entonces No tenis derecho a decirme que soy un perro faldero Escuchaste... Que se siente mal con la voz que me dicen Perdón, pero... No, nada de perdonar acá No hay perdonar acá Yo no soy nadie para perdonar Y tampoco te voy a disculpar Bueno, era una persona... No, no te vayas ahí No te vayas ahí No te vayas ahí No me interesa discutir con la gente Y no vine a discutir No he terminado Que yo no vine a discutir Es que yo no he terminado Claro, pero que estabas hablando tú nomás No, porque yo te digo Yo te respondí... Sí, pero yo en ningún momento Yo te di fundamento que para mí eran válidos Pero tratarme de perro faldero, güey Esa güey... Esa güey... Esa güey... Sí que no, ¿cachai? Bueno, es que lo que tú digas va a ser válido siempre Y lo que yo diga va a ser válido siempre... No, pero trata de medir tus palabras, ¿cachai? Porque yo tengo un hijo detrás O una mamá detrás, güey... Bueno, tú también Un padre detrás... Pero tú también... O sea, puta... Señora, en su casa le digo Enseñale a su hijo, güey... A botar a los otros cabros, ¿cachai? De su cabo... Yo te dije... Y no podías decir esas cosas ahí en la... Mira, te dije... Tres verdades... Tres verdades... Una... Claro, pues para ti iban a ser verdades tú, güey... Ya, pero tú... Tratarme de perro faldero, güey... Que mierda se creí, güey... Mi... Tus palabras... Con respecto a... Te digo lo mismo... Te digo lo mismo... Porque yo pensé que no te iba a ofender... Por la manera que tú... Que tú hablaste... Y que lata que te pongas así como... Súper a la defensiva... Y súper victimario... Y súper oye que no sé qué... Y súper prepotente... Y yo creo que si tuviese... Y no había en cámara aquí... Me pegaría... Sí, lo hubiera hecho... Te hubiera pegado... Claro, por eso... Y cuando dijiste perro faldero... Igual tenía que no pegarte... ¿Cachai? Y no lo hice... No lo hice porque... Yo pensé en tu familia... Y pensé en la mía... Yo tu mitad... A mí no me interesa ahora... De aquí para atrás... Bien, ¿cachai? Me cagué la risa contigo... Pero de aquí para adelante nada... Y ahí... A mí tampoco me interesa... Y no soy ningún perro faldero... Y espero que... Que claro... Si para la próxima mía está ahí... Mide tus palabras... Te digo lo mismo... ¿Me decís lo mismo? Sí... Bueno, para la otra te pego entonces... Te respondo lo mismo...